En los videojuegos siempre se ha utilizado un elemento el cual puede causar que el jugador se sienta un deseo muy grande de seguir jugando. Este elemento es el estrés. Los desarrollos utilizan el estrés para enganchar a los jugadores que tienen la competitividad, ya que actualmente los videojuegos competitivos son una de las más grandes fuentes de ganancia dentro de la industria. Tomando en cuenta la cantidad de popularidad que tienen los torneos mundiales de videojuegos competitivos. El estrés es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños lapsos el estrés puede ser positivo, como cuando te ayuda a evitar el peligro o cumplir una fecha límite, pero cuando el estrés dura mucho tiempo puede dañar su salud ya que el estrés libera una hormona llamada cortisol, la causa que el cuerpo entra en estado de alerta, lo cual puede causar muchas enfermedades físicas mentales a largo plazo si se mantienen los niveles de cortisol altos por periodos largos de tiempo. Viendo que los videojuegos son una de las formas más recurrentes para desestresarse por la que mutamos las personas, estos pueden llegar a ser perjudiciales para la salud emocional cuando los jugamos cuando estamos cansados o estresados. Ya que un estudio publicado en Journal of Communication nos habla sobre el agotamiento del ego. Esto significa que la persona se siente con voluntad exhausta, cansada y apática. Cuando estamos en el estado de agotamiento del ego y decidimos aliviarlo con videojuegos o televisión, en lugar de actividades deportivas artísticas sociales, tendemos a sentirnos culpables y esto puede ser causa del estrés y estado depresivo, sin contar que la reacción que producen los aparatos electrónicos pueden poner al cerebro en estado de alerta, lo cual afecta el descanso si no se deja de hacer una hora antes de dormir. Aunque existen videojuegos que ayudan con el estrés como Avisu, Everything o Boes, lo ideal es al momento de buscar relajarnos, es mejor optar por hacer ejercicio, en el gimnasio practicar o aprender alguna habilidad, interactuar con personas o animales, ya que como vimos los videojuegos y la televisión no siempre van a ser las mejores opciones.